Yo voy a buscar un primer tipo bruto, al más imbécil, y lo voy a llevar al Capitolio. Pepo González, la segunda venida de Mesías. ¿Ah, sí? ¿Y quién se vino primero? ¿Qué tal si tú me llevas a la campaña del Peñacoto ese? Muy buenos días, Pepo. Buenos días, Luis Francisco. ¿Usted me dijo cómo? Gracias.